Organismos de Socorro de Pasto realizan recomendaciones ante las fuertes lluvias. La Unión Europea desarrolló proyecto para los campesinos de Nariño y Cauca. Sigue la problemática por el asesinato de líderes sociales en el departamento. El ICBF y la UNICEF llegaron con ayuda humanitaria a los municipios del Triángulo del Telembí. Estudiantes del SENE y la Universidad de Nariño buscan su vinculación al programa de Jóvenes en Acción. Policía Metropolitana fortalece el programa de seguridad para los viajeros. Ante la comunidad, la gerencia de la S. Pasto Salud entregó informe de gestión. El Museo Nacional cuenta con seis nuevas salas de exposición cultural. La falta de liderazgo de los aspirantes que esperan llegar a la Gobernación y Alcaldía de Pasto es evidente, dicen sectores políticos de Pasto. El senador nariñense Guillermo García Realpe entregó su opinión frente a la decisión del Senado de no aprobar las ofesiones a la Ley Estatutaria para la Paz. Más de 200 millones de pesos se invertirán en la obra de reposición del sistema de acueducto y alcantarillado en el barrio Santa Fe.